Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces. ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? Demonios. Aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Oh! ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Venga, ha estado genial. Mira. La torre. Sabía que había algo aquí abajo. ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? Sacándolo al espacio que hay entre ellos. Muy listo, Tyr. ¡Esto es algún camino que haya alimenta! Así que ahora sí tuvimos Mazda ¡해� obeyedr! ¡No!